Oigan, y nos vamos ahora con Leti Calderón, que ay, Leti Calderón le encanta hablar de Juan Collado, digo, también a nosotros que le preguntamos, pues, ¿qué creen que habló con Juan Collado el 14 de febrero? A ver si a Leti Calderón nos dedican las extensiones o le da un patatuz en la panza, porque fíjense que sí, Leti Calderón nos platicó, ah, porque le preguntamos, ¿cómo pasaste el 14 de febrero? Porro de Ademor. Pero, dice que habló con Juan Collado por teléfono ese día, y que hasta los hijos le mandaron, o sea, Leti enamada por Juan Collado, vamos a ver cómo lo compartimos. Sí, yo siempre he dicho que 8 de cada 10 mujeres hemos sido engañadas y las otras dos todavía no les han dicho. Pero, ¿sabes qué? Se consuelan viendo que no son las únicas. Sí, no, pues no, digo, es lo que yo siempre he pensado, no soy la primera ni seré la última, y pues nada, yo hay que seguir adelante, yo afortunadamente tuve dos grandes amores por los cuales continuar y la vida sigue, ¿no? El chiste es cómo se toma ese engaño y cómo vayas por la vida con la cabeza. Sí, yo me siento contenta porque yo di todo lo mejor de mí en la relación, entonces yo no me siento mal, no me siento culpable, no puedo decir que fallé, tampoco fui perfecta, aclaro, tampoco, pero seguramente tendré o tuve errores, pero no me arrepiento de nada de lo que yo hice, yo apapaché, yo quise, yo admiré, yo respeté. Sí, de mi parte, nada más ahora que fue el día del amor o alguna llamada con Juan, ¿se hace para saber cómo está tu salud? Sí, 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 me llamó, nos felicitamos, hablamos de los hijos, mi hijo Carlos y mi hijo Luciano me llevaron flores, estuve trabajando todo el día, pero nos abrazamos, nos besamos y de verdad es el amor más puro que puedo sentir. ¿Y la salud de Chilleros está bien? Porque nos habían dicho que estaban un poco mal. Ya está mejor, ya está mejor. La comunicación con él siempre ha sido muy positiva, ¿no? Y siempre la han tenido. Siempre buena, siempre buena, evidentemente al principio no, como sucedieron las cosas, obviamente no, pero poco tiempo después yo lo único que he propiciado es que su padre vea algo. ¿Qué piensan, chicos? Yo a veces pienso, digo, en parte sé que porque le preguntamos, ¿no? Siempre le preguntamos a Leti por Juan, pero ¿no creen que Leti ya es un tema que debería dejar en el pasado? O sea, es el papá de sus hijos, yo lo sé, pero seguir hablando de cuando vivió con él, de lo que pasó con Yadira, de dar como tanta explicación y dar como, yo la noto como que todavía le duele. Y creo que, y entiendo, obviamente ha sido algo bien complicado para ella, pero ¿ya cuántos años no pasaron? Y si al final del día ese señor se fue con otra y pasan los años, y pasan los años, y sigues hablando de lo mismo, yo siento que Leti ya debería dejar ese tema al lado, que es lo importante, ya lo he dicho, que tiene dos hijos maravillosos, es una gran actriz, es una gran mamá, está más guapa que nunca, y esto lo digo con mucho respeto. Sí creo que Leti ya debe dejar de hablar de ese tema, porque incluso una vez dijo, pues cuando estaba con Yadira ya viviendo juntos, iba a mi casa y nos echábamos unos dinos, y ahí se quedaba bien tarde, y pues qué triste, porque ahora quedaría ya como la amante. Entonces cuando ella, pues en su momento, aunque no se casaron legalmente, pues fue la señora de Collado, o sea, tuvo, vivió en su casa, tuvieron a sus hijos, eran una familia, y estar hablando ese tipo de comentarios, siento que ya demigran a Leti Calderón, y es como hablar, y hablar, y hablar, al final del día la vida puso a cada quien en su lugar, vean cómo están Juan y Yadira, pues ahí está, ahí está el castigo, ahí está el pago del karma, y Leti creo que tiene tantas cosas tan lindas en su vida que ella debería dejar de hablar de ese tema, pienso yo. Yo entiendo que los reporteros le preguntan, pero ¿cuántos artistas o cuántos famosos no hay algo que les preguntamos? Y dicen, no voy a hablar de ese tema, y se respeta. Entonces yo creo que Leti debería de empezar así, pero bueno, este, ahí está, es lo que yo pienso. Dicen Melisa, soy, Mitch, es que Leti nunca superó a este tipo, vale demasiado para seguir enganchada del tema, tienes toda la razón. Bueno, eso pienso, hoy yo estoy malo, a lo mejor es algo de lo que se debe hablar siempre, no sé, en mi mundo paralelo, yo pienso que ya, o sea, que fueron ya muchos años, en un principio lo entiendo, porque traes el dolor a flor de piel, en carne viva, acaba de pasar, entiendo, estás enojada con lo que pasó, pero ya después de tantos años donde Leti al final del día la vida la ha recompensado, creo que lo mejor ya es dar de vuelta a la página. Bueno, eso pienso yo. No, y de Yaneta, pues es que es el padre de sus hijos, y eso es para siempre, claro, y sabemos que siempre va a ser el padre de sus hijos, pero ella podría ya no hablar del tema de aquella infidelidad o de aquel suceso, o sea, que le pregunten, ¿cómo está Juan? Ah, pues bien, o sea, actualmente, pero ya del pasado, híjole, pero bueno, cada quien, ¿no? Yo lo, así lo veo.